Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pasa por la murchedumbre, por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sé de justicia, y solo encuentro un lugar, llévame al lugar santísimo. Por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo. Tómame, límpiame, heme aquí. Tómame, límpiame, heme aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida y de la paz, que llena nuestros corazones de esperanza, estén con todos ustedes. Un saludo muy cordial para todos, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Dispongámonos para vivir alegres nuestro encuentro con el Señor. Pongamos aquí como ofrenda nuestra, las intenciones, los anhelos, las necesidades que guardamos en lo profundo del corazón. Oramos en este día por la resurrección a la vida eterna de Isidro Quintero, María Luisa Vidal y Orlando Quintero Vidal, unidos a los hermanos Quintero Vidal. También oramos por la resurrección de Luis Alfredo Quintero y Nelva Velázquez de Quintero, de María del Mira García en su séptimo aniversario, de Lisandro García y Benilda Girón, y de Saúl Antonio Granada. Nos unimos a la intención de sus familias. Preparemos nuestro encuentro con el Señor, pidiéndole al Padre Misericordioso que nos dé el perdón y la paz, porque nos reconocemos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Dios, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Jesús, santo de Dios, verbo hecho carne por amor al pecador. Kyrie él, Cristo. Kyrie él, Cristo. Kyrie él, Cristo. Jesús, nuestro Señor, gloria humillada por amor al pecador. Kirie, grise, irie elezor. Kirie, grise, irie elezor. Oremos. O Dios, fuente de todo bien, escucha generosamente nuestras súplicas y concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, esta confianza la tenemos ante Dios por Cristo. No es porque nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos nada como realización nuestra. Nuestra capacidad nos viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de una alianza nueva, no de la letra, sino del Espíritu, pues la letra mata, mientras que el Espíritu da vida. Pues si el ministerio de la muerte, grabado en letra sobre piedra, se realizó con tanta gloria que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por el resplandor de su cara, Pese a ser un resplandor pasajero, ¿cuánto más glorioso no será el ministerio del Espíritu? Pues si el ministerio de la condena era glorioso, no será mucho más glorioso el ministerio de la justicia. Mas todavía, en este aspecto, lo que era glorioso ya no lo es comparado con esta gloria sobredeminente. Y si lo que era pasajero tuvo su gloria, cuanto más glorioso no será lo que permanece. Palabra de Dios Santo eres Señor, Dios nuestro Ensalcen al Señor Dios nuestro Póstrense ante Él, el estrado de sus pies, Él es santo Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocaban al Señor y Él respondía Dios les hablaba desde la columna de nube, oyeron sus mandatos y la ley que les dio Santo es el Señor Dios nuestro Señor Dios nuestro, tú les respondías, tú eras para ellos un Dios de perdón, un Dios que castigaba sus maldades Santo es el Señor Dios nuestro Ensalcen al Señor Dios nuestro, póstrense ante su monte santo, Santo es el Señor nuestro Dios Santo es el Señor Dios nuestro Santo es el Señor Dios nuestro, póstrense ante suerte, Jesús nuestro Santo es el Señor Dios nuestro, póstrense ante suerte, Jesús nuestro Todo lo demás se os hará por añadir y durar. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Durante estos días tendremos la oportunidad quienes celebramos la Eucaristía a diario de escuchar la parte más importante del Evangelio de San Mateo conocida con el nombre de el Sermón de la Montaña. Jesús está proclamando una vida distinta, alternativa, dichosa, feliz de parte de Dios. Es la manera como Dios quiere que vivamos los seres humanos según el modelo que Jesús mismo está realizando. Por eso toda esta parte se ha abierto con las bienaventuranzas que son una propuesta de vida feliz de parte de Dios que entra en contraste con la propuesta de felicidad que tiene esta sociedad en la que vivimos. Y entonces Jesús nos propone vivir como bienaventurados, como personas realizadas de parte de Dios, como personas que encuentran la plenitud de su vida abriéndose incondicionalmente a Dios mismo que como Rey quiere habitar y actuar en el corazón. Esa es la dinámica de los evangelios de estos días. Pero es posible pensar, y aquí es donde viene el evangelio de hoy, que esta novedad que trae Jesús rompe y deja atrás olvidando todo lo que Dios ha dicho antes de Jesús. Como si todo arrancara de cero con Él, como si la palabra de la ley y los profetas se pudiera descalificar, como si lo que el pueblo de Israel captó de Dios no tuviera importancia. Digámoslo como que si hubiese habido con Jesús un borrón y cuenta nueva en palabras nuestras. Y Jesús corrige eso y dice, yo no he venido a abolir la ley y los profetas, he venido a dar plenitud, he venido a recoger toda la experiencia del pueblo y he querido llevarla a su cumplimiento para que todos comprendan conmigo, Él es el Hijo, Él es la palabra definitiva de Dios, que es lo que tenemos que ser y que es lo que tenemos que hacer. Pero ni la ley, ni los profetas, es decir, toda la revelación del Antiguo Testamento, todas las sagradas escrituras tienen valor desde Jesús. Eso es lo que quiere decir este texto. Yo pienso que hay dos extremos que nosotros los cristianos debemos evitar. El primer extremo sería una obsesión escrupulosa con el Antiguo Testamento, con pensar que allí está lo definitivo. Conseguir al pie de la letra y no en el espíritu todo lo que Dios reveló a través de Moisés, de los profetas y de la experiencia del pueblo de Israel. Eso no se puede absolutizar. Eso está en camino. Eso es progresivo. Eso cada día va alcanzando un mayor, una mayor comprensión, un mayor entendimiento. No nos podemos quedar anquilosados en el pasado, porque a veces pensamos que todo tiempo pasado fue mejor, con una mirada nostálgica a lo de antes, sin poder vivir el presente y su novedad. Es lo que les pasa a muchos cristianos que parecen más judíos que cristianos, que parecen más seguidores de Moisés que de Jesús, que parece que se hubiesen quedado en la ley y no hubiesen llegado a la alegría del Evangelio. Personas cuadriculadas en los diez mandamientos, personas con unas tradiciones que por fortuna se han venido superando, de comprensiones de la religión que Jesús nos ayudó a vivir de otra manera. Ese escrúpulo con el pasado lo tenemos que dejar. Pero también hay otro extremo peligroso y es el pensar que como hemos llegado a la plenitud, que como somos discípulos de Jesús, entonces lo de antes no cuenta, vivimos de cualquier manera, no nos dejamos orientar ni conducir por la voluntad de Dios contenida en las Escrituras, y entonces como lo importante es querernos, lo demás no vale la pena. Sería como un desprecio de los mandatos del Señor. Sería como darle la espalda a la manera como Dios pedagógicamente ha querido conducir la vida de su pueblo. Ni el escrúpulo con el pasado, ni la libertad irresponsable de creer que ya todos lo tenemos claro porque somos cristianos. El punto medio es el que nos entrega lo ideal. No he venido a abolir la ley y los profetas, sino que he venido a dar plenitud. Con Jesús tenemos el criterio para descubrir lo que Dios quiere. Con Jesús encontramos la manera de vivir que Dios nos propone. Con Jesús estamos en el punto adecuado para poder responder generosamente a lo que el Señor está esperando de cada uno. Voy a poner un ejemplo y termino porque es el mismo ejemplo que pondría Jesús para comprender lo que les estoy diciendo. Más adelante vamos a escuchar que Jesús va a explicar esto de no he venido a abolir, sino dar plenitud. Y entonces utiliza con frecuencia estas expresiones. Ustedes han oído que se dijo, no matarás y todo el que mate será llevado a juicio. Ese es el Antiguo Testamento, ese es el mandamiento de Moisés, esa es la experiencia de Israel, no matarás. Ahora Jesús dice, muy bien, vamos a tomar el mandamiento, pero vamos a darle plenitud. No basta con no matar, no le harás daño a tu hermano, no lo maltratarás, no lo perjudicarás, no le harás comentarios dañinos, no te irás contra él, no lo odiarás. No basta con no matar, como decía el Antiguo Testamento, sino que es necesario dar un paso adelante, cualitativo, respeta, cuida, promueve, defiende a tu hermano, se cuida su vida porque no es suficiente con no matar. Miren cómo no se está suprimiendo el mandamiento, sino que se retoma y se lleva a su máxima posibilidad, a su plenitud desde Cristo. Esa es la manera como nosotros entendemos que no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino a dar plenitud. Porque para nosotros, repito, Jesús de Nazaret es la palabra del Padre definitiva, el único que salva, y en la palabra de Jesús nosotros encontramos las palabras de Dios. Amén. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquieto, buscar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Oren, hermanos y hermanas, para que la Eucaristía que hoy celebramos le agrade a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio para que esta ofrenda te sea agradable y nos haga crecer en el amor por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvador glorificarte siempre, Señor, por Jesucristo tu Hijo amado. Por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Oh, sana en el cielo Oh, sana en la tierra Bendito el que viene en el nombre del Señor Oh, sana en el cielo Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande, porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. Por eso te pedimos que por tu espíritu santifiques estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comédes todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo terminada la cena tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebé de todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacede esto en memoria mía. Alegremos que Jesucristo está en medio de nosotros Él es el sacramento de nuestra fe. Por eso Padre celebramos el memorial de nuestra reconciliación proclamamos la muerte y resurrección de tu Hijo y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos su cuerpo y su sangre sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta ofrenda que tú mismo has preparado a tu iglesia y haz que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo seamos en Cristo ofrenda viva para alabanza de tu gloria. Y ahora Señor acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos la Eucaristía el Papa Francisco nuestro Obispo Ricardo los demás Obispos Presbíteros y Diáconos quienes estamos aquí reunidos todo tu Pueblo Santo. Acuérdate también Señor de quienes han muerto especialmente Isidro, María Luisa, Orlando, Luis Alfredo, Nelva, María Edelmira, Lisandro, Benilda, Saúl, admítelos a contemplar la luz de tu rostro Padre de bondad que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con la Virgen María, Madre de Dios, San José y allí con toda la creación libre del pecado y de la muerte te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría porque somos hijos amados de Dios digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Padre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes oh cortero que del mundo limpias toda iniquidad ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz en medio de nosotros está Jesucristo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Señor me tienes ante tu presencia con dulce voz a ti yo clamaré yo clamaré escucha buen Señor mi oración que te ofrezco en ti me gozaré Señor Jesús Señor Jesús a ti mi vida entera rendiré tu gloria y tu poder me alegrará para siempre para siempre oh Señor Jesús que me y hazme dócil como tú quieras tómame y dame fuerzas y dame fuerzas para seguir tu camino hoy Señor Jesús hoy Señor Jesús que me y hazme dócil como tú quieras tómame y dame fuerzas y dame fuerzas para seguir tu camino enséñanos José cómo se es no protagonista cómo se colabora sin imponerse cómo se ama sin reclamar cómo se avanza sin pisotear dinos José cómo se vive siendo número dos cómo se hacen cosas fenomenales desde los desde un segundo puesto explícanos José cómo se es grande sin exhibirse cómo se lucha sin aplauso cómo se avanza sin publicidad cómo se persevera y se muere sin esperar un homenaje amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios misericordioso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre pueden estar en paz es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido que ni rezo ni me acuerdo de llevarte rosas rojas a la etapa es verdad que tu nombre las opiniones expresadas en este programa ni me acuerdo que no